Para bailar, para cantar, para gustar nada más Para bailar, para cantar, para que gocen también Este ritmo que yo traigo lo va a ganar que sí Tú lo puedes bailar, tú lo puedes cantar Ahora baila conmigo este ritmo singular Y dice Moviendo la cadera, moviendo la cintura Moviendo todo el cuerpo con tremenda sabrosura Moviendo la cadera, moviendo la cintura Moviendo todo el cuerpo con tremenda sabrosura Moviendo la cadera, moviendo la cintura Moviendo todo el cuerpo con tremenda sabrosura Moviendo la cadera, moviendo la cintura Moviendo todos los cuerpos con tremenda sabrosura Báilalo maní, con sabor Si tú mueves las manos y tú muertes los pies Este ritmo toca yo solo bailar Tú no puedes bailar, tú no puedes cantar Ahora baila conmigo este ritmo sin duda Mueve la cintura, pierde la tortura Siente la captura de este ritmo que es la altura Para ti con sabor, este ritmo con calor Ahora baila conmigo este estilo con sabor Dice Moviendo la cadera, moviendo la cintura Moviendo todo el cuerpo con tremenda sabrosura Moviendo la cadera, moviendo la cintura, moviendo todo el cuerpo con tremenda sabrosura A ver, a ver, a ver, tú te rindo, con techo solo bailas, más de cien, no importa, solo sabes, no importa Quien lo bailes, te rindo, con techo te salas, que tú lo bailes, muevelo, mamacita, muevelo, tinta Muevelo, mamacita, no me lo dices, ay, ay Moviendo los pesitos, también del ombliguito Moviendo los pesitos, también del ombliguito Sacuda ya las manos Y esto es la guarda, 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 guarda Eh jo, eh jo, eh jo, eh jo Eh jo, eh jo, eh jo, eh jo Jo, jo, jo Que rico, rico, es nuestro punto rico, es un ritmo que yo traigo para todos los amigos Sentir, vivir, gozarlo aquí Es algo que yo quiero que se quita en mi país, para bailar, para cantar, para que gocen también, este ritmo que yo traigo lo baila más que 100, tú no puedes bailar, tú no puedes cantar, ahora baila conmigo, este ritmo singular, y dice. Moviendo la cadera, moviendo la cintura, moviendo todo el cuerpo con tremenda sabrosura. Moviendo la cadera, moviendo la cintura, moviendo todo el cuerpo con tremenda sabrosura.